Qué hermosos De verdad que están hermosos En la feria de Tamaulipas De Ciudad Victoria, Tamaulipas Qué hermoso se ve Te encantan los animales Hasta que no te muerda en una mano Vas a quedar bien contento Ay, mira estos Qué hermosos Estos son más pasivos Ellos están más pasivos Mira Ay, es que es hora de dormir Oh, sí Es que son hora de dormir Oye, bien Ay, bien Ay, bien Ay, bien